Más información www.mrj.tv Ya encuevaron Allá muy arriba ¿Qué fue, mamá? ¿Qué no estamos trabajando? están llegando a hacer su trabajo los animalitos y los compañeros el tepa, orejas a ver si llegan los demás echaron unas carreras también en camino ya se ven bonitos los montes, verdes vienen la pólvora por este lado las orejas, la quima y los otros creo que mordieron unos perros de los maestros y ya se van a dilatar un poco más pero ya vienen de hacer su trabajo cazadores de Jalisco